... ...y hacer una redistribución de recursos de 3.190.000 euros para poder atender diversas finalidades. La fundamental, la conclusión de las obras junto a la Generalitat Valenciana del Hospital Provincial de Castellón. Y, por tanto, hacemos una aportación de 1.250.000 euros para esta loable necesidad. En segundo lugar, llevamos a cabo una aportación de 1.100.000 euros para actuar en materia de carreteras, 500.000 para actuaciones de mantenimiento rutinario de la actividad y otros 600.000 para llevar a cabo una actuación en el término municipal de Pabías en su comunicación. Creo recordar, entre Caudiel y Fuentes de Ayodar. Después hay varias actuaciones importantes. Una de ellas, en Morella, una actuación de 620.000 euros para la actuación sobre el edificio Colomer-Zurita, titularidad de esta Diputación Provincial, donde lo que se hace es, a los 400.000 euros previstos este año, adicionar 220.000 euros nuevos para el año próximo. Es necesario, aunque esto no modifica el presupuesto de hoy, es necesario para poder licitar la obra, tener la disponibilidad de los 620.000 euros. Esta disponibilidad, dado que no exige recursos de este año que ya estaban previstos, sino del año próximo, será ejecutable mañana mismo. No requiere de la exposición al público de 15 días, como es obligatorio en el resto de elementos presupuestarios modificados hoy. Por tanto, a partir de mañana mismo puede salir a licitación esa importantísima obra de 620.000 euros, donde tenemos previsto llevarlo a cabo entre este ejercicio y los primeros meses del próximo. Si no hay alguna revisión de anualidades en el municipio de Bechí, era un compromiso ya adquirido. Había una anualidad de 40.000 euros para el año próximo, dado que el ayuntamiento ya ha culminado las obras y teníamos la posibilidad de anticiparles esos recursos. Lo que hacemos es trasladar a este ejercicio la anualidad del 2015, sumar las dos anualidades para que pueda serle pagado. Yo creo recordar que los 80.000 euros en su integridad y del resto de inversiones hay algunas en la Cala de Chisbert, en Artana, en Bechí, la que ya he citado, en la Marjalería, en Castellón Ciudad. Una actuación de 120.000 euros, 60 este año y 60 al próximo en Forcaipa. Una actuación de ampliación en la residencia de ancianos y varias actuaciones de calado cultural. Entre ellas, la ampliación a cuatro nuevas becas del servicio de restauración y conservación de la Diputación Provincial, que tantas prestaciones y tantos buenos servicios se está ofreciendo a lo largo y ancho de la provincia. Ese es el objetivo de la modificación de 3.190.000 euros.